Seguimos con la noticia del día. Julián Muñoz, la salida de la cárcel de Julián Muñoz. Esos son un poco los detalles de la salida de la cárcel de Julián Muñoz, es un poquito todo lo que ha estado... Anda que no hace tiempo que tenemos nosotros todos los detalles de cuando Julián Muñoz iba a salir de la cárcel. ¿No te acuerdas? No, no lo acuerdo. ¡Eh! ¡Cuánto, hombre, que esto está fregando, coño! ¡Eh, que esto, que esto que está fregando! ¡Que esto que está fregando aquí! Por aquí tampoco está fregando, ¿eh? ¡Que no se puede pasar, que está fregando! ¡Eh! ¡Quieres todo que está fregando! ¡Eh! ¡Quieres todo que está fregando! ¡Pues un poco! ¡Buenos días! ¡Pues un poco! ¡Me da hasta nada mal en el abrimar que voy a limpiar ahí un poquito la salida! ¡Muchas gracias! ¡Venga, venga, ¿dónde vas? Pero por favor no me pissen, que está mojado! ¡Venga!